desde el área de mujer y montaña de la federación española de deportes de montaña y escalada hemos iniciado unas campañas para dar visibilización a las mujeres en este caso y en estas ocasiones hemos elegido campañas que tienen que ver con la salud con el cáncer con la discapacidad y bueno en estas campañas hemos conocido a muchísimas mujeres interesantes con vidas espectaculares y que son motivacionales por todos y por todos los lados entre ellas pues tengo la gran suerte de entrevistar a una grandísima amiga vicky redondo ramos bienvenida vicky buenos días bien hallada buenos días es para mí un honor y un placer no sólo por la amistad que nos une desde hace más de 30 años sino porque sé de tu gran esfuerzo tu gran capacidad para salir hacia adelante porque tienes un una historia tremenda vicky cuéntame cuéntame a mí no cuenta las demás personas porque estás aquí gracias a ti por darme la oportunidad y por creer que soy una de esas mujeres que tiene una historia relevante o importante que compartir que yo creo que probablemente muchas otras mujeres y todos tenemos historias de vida que son lecciones para otros con lo cual gracias por esta oportunidad y bueno yo creo que bueno pero yo lo que quiero saber es por qué tu vida es una lección yo yo lo sé yo sé por todo lo que has pasado pero quiero que nos cuentes qué afección tienes qué es lo que con lo que estás luchando día a día segundo a segundo fíjate yo tengo una enfermedad rara grave de baja prevalencia es decir somos muy poquitos casos entre muchos ciudadanos entre mucha población somos muy poquitos casos tengo un síndrome de activación mastocitaria qué es una mutación en una molécula de mi sistema inmune de nuestro sistema inmune porque todos tenemos el mastocito en nuestro sistema inmune y el mío pues funciona de manera aberrante funciona de manera exacerbada como es una molécula como es una molécula del sistema inmune su función es defenderme como nos defienda a todos pero en mi caso al ser de todo me defiende de todo y de manera exacerbada entonces poniendo en riesgo mi vida el mastocito participa en la última parte de las reacciones alérgicas que son las anafilaxias y por lo tanto a mí me da reacciones anafilácticas exacerbadas y potencialmente graves tengo un asma de base controlado pero lo exacerba también con lo cual una de las partes donde me afecta principalmente es la vía respiratoria como a todos los pacientes que tienen mastocitosis o síndrome de activación mastocitaria para que para que todo todas las personas que te están escuchando lo entiendan se supone que tu cuerpo reacciona de una forma exacerbada como estás diciendo ante que ante un perfume efectivamente es que esa era la siguiente parte que te iba a comentar que cuando me dan las reacciones en este caso el mastocito como nos defiende y forma parte de nuestro sistema inmune él nace en la médula y se instala en todas las partes de nuestro cuerpo él detecta cualquier sustancia y él le da por identificar si es de riesgo no es de riesgo para mí y se activa en una persona normal él lo detecta genera su reacción pero en mi caso la genera exacerba la mente a que cuáles son los desencadenantes que estimulan en mi caso concreto el sistema inmune y por tanto al mastocito pues yo digo que todo 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 porque con el tiempo de tener esta enfermedad que al principio pensábamos que pero claro a medida que pasaban los días los meses los años decíamos no puedo ser alérgica a todo aquí hay un problema que ya no es sólo la reacción directa causa de efecto sino que hay un problema fisiológico a otro nivel con lo cual se hicieron los estudios los análisis y demás y tras cinco años casi siete de vagar en urgencias en la uvi en reacciones una tras otra y porque bueno yo lo sé porque muchas veces intento hablar contigo y de repente me dices que estás en la uvi por ejemplo eso es un continuo no pero pero qué es lo que te hace ir a la uvi o sea esas reacciones efectivamente porque porque esos desencadenantes son muchísimos productos y agentes que están en nuestro entorno más cotidiano que son los más difíciles entonces desde productos de higiene personal perfumes todo lo que tenga productos de limpieza todo lo que tenga orientadores lejías detergentes ya que te limita totalmente tu vida social porque además yo sé que eres súper sociable no se limita el contacto con las personas la normalidad del día a día es difícil porque yo cuando por ejemplo en mi vida está controlado todos los elementos y desencadenantes que hay a mi alrededor los tengo que controlar para no exponerme a ellos porque como decíamos desde los productos de higiene personal hasta los productos de limpieza sus vapores es decir que el vapor me llegue a los ojos también me puede desencadenar ya no sólo que me lo pongan la piel o que lo ingiera o que me lo aplique en el cuerpo sino el vapor o el olerlo la inhalación también además todo lo que son alimentos conservantes aditivos colorantes con lo cual la comida también es otro elemento a controlar además las condiciones ambientales frío calor el viento la calima la calima que es el elemento que yo creo más condición que más condiciona mi vida porque no lo puedes controlar me tengo que aislar bueno y además de todo lo que nos estás contando está también la parte sanitaria medicamentos materiales que utilizan efectivamente eso también te hace encima el propio entorno sanitario me añade un riesgo adicional cuando acudo a que me controlen o me asistan a nivel médico sanitario porque también me desencadenan las reacciones anafilácticas los medicamentos anestésicos analgésicos sedaciones antibióticos tenemos que estar mirando con lupa todos sus componentes los recipientes porque como tenga lactosa como tenga cualquier político y menos mal que tú eres una persona que has estado estudiando lo tanto que por lo menos y has trabajado en el mundo de las emergencias entonces ya tú les das un poco el camino hecho no pero me imagino que debe ser terrible porque además tú cuando vas a un hospital muchas veces vas entre la vida y la muerte porque has estado muchas veces en una situación si sientes que sientes cada vez que vas que dices bueno a lo mejor no es algo no en ese momento en el momento en que me empieza la reacción y comienza el proceso de emergencia en mí quizás en ese momento fíjate que lo estoy pensando porque tengo que pensarlo en ese momento entras en modo supervivencia porque sabes que aquella reacción alérgica es potencialmente grave y de riesgo como para poner en riesgo mi vida no es peligrosa como para poner en riesgo mi vida con lo cual entras en modo supervivencia y entras en un protocolo de emergencia como soy sanitaria quizás lo tengo ya interiorizado y mantengo que es como proceder entonces intento entrar en ese protocolo de salvar mi vida y ahí no lo piensas tanto quizás hay una fluctuación entre el pensamiento y la conciencia no entre tengo que hacer esto tengo que cumplir todo el protocolo de administrarme las adrenalinas una desloratadina una prednisona dos pus de ventolín todo ese procedimiento mientras voy controlando el entorno que mi marido miguel por ejemplo que es el que me mi asistente personal mi compañero de vida siempre está ahí entonces diente de todo pendiente de todo lo sufre como yo porque yo creo que más más duro que yo porque él está fuera no entonces él se encarga de alertar y vamos ahí entra otro riesgo añadido que es quien venga no deba de tener perfume que no me toquen con látex entonces estás intentando sobrevivir controlando tu proceso menos mal que soy personal sanitario entonces yo misma me administro todo la medicación para el inicial de rescate y posteriormente vas controlando al personal que viene para que el que tenga perfume no se te acerque que no me pongan látex es muy angustioso entonces es después un estar en alerta continua las 24 horas del día sin días de descanso ni días de fiesta sí vicky a mí hay una parte tuya que me llena muchísimo porque tú tienes esa enfermedad muy bien pero además eres una mujer que lleva toda la vida en el mundo de la montaña o sea tienes un currículum grande tremendo no sólo no sólo en montaña sino en viajes de montaña en viajes y tú eres solidario eres una mujer que ha dado muchísimo por los demás con respecto a la montaña en qué te ha afectado esta enfermedad o sea porque me imagino que también te ha acortado muchas de las cosas que te encantan hacer en cuanto a la montaña no es una pregunta fácil porque bueno la enfermedad condiciona toda tu vida limita la vida y entonces una vez se le pone nombre a la enfermedad entiende mientras vas viviendo todas esas reacciones que es lo que tiene y desarrollas toda una lista de todos los antígenos todos los desencadenantes que ponen en riesgo tu vida tienes que organizar nuevamente la vida para vivir de otra manera hay un antes y un después de la montaña sí pero tienes que hacerlo todo de otra manera o sea la vida que yo llevaba antes desapareció pierdes toda la vida que llevaba antes todo lo que tú hacías todo lo que era y de repente tienes que aprender a nacer a una nueva vida donde la montaña sin duda tenía que estar porque desde que tengo uso de razón y las fotos son testigos de ello y hablan por sí solas mis padres siendo bebé ya me llevaban a alteide a ver amanecer mi padre tenía una furgoneta que antigua antes de trabajar en la autoridad portuaria trabajaba en una lavandería y en esa en esa furgoneta con una colchoneta de drag ya empezaste a salir de bebé nos llevaba en esa hacia alteide temprano sin haber amanecido para ver amanecer y tengo tengo fotos por fuera de la furgoneta con mí y yo de bebé en brazos de mi madre no hay de mi padre ya desde entonces imagínate desde cuando no tengo yo la montaña en las venas no es que cada vez que hablo contigo cada vez que te miro cada vez que te veo yo te admiro por muchísimas cosas pero lo que más admiro en ti es que a pesar del revés tan potente que te ha dado la vida no tu sonrisa nunca desaparece o sea eres de las personas que cuando entras a un sitio iluminas ese sitio no imagino que te lo han dicho muchas veces me lo decía mi psicóloga esta semana pasada entonces estamos de acuerdo y tengo una amiga que me diapas como de escapar en que me sorprende tanto tengo una amiga que me llama bus y luz porque dice que doy luz a los demás sí y es verdad yo creo que uno no es consciente de ello hasta que los demás lo reflejan como tú en las palabras no quizás en mi naturaleza de ser la que me hace hacer que la vida sea un aprendizaje constante y que por naturaleza innata de mí de mi temperamento de cómo soy o de cómo he ido flexibilizando el enfoque mental de aprendizaje y todo ese compendio ha hecho que todas las vivencias a pesar de lo duras que son y no no puedo negar que la mayoría son muy difíciles de transitar tienes que transitar por la noche oscura del alma para después es ver la luz y a pesar de todo eso que es lo que me hace mantener la sonrisa pues yo creo que la naturaleza del ser el sentimiento el que yo soy así efectivamente y piensas que el haber vivido tanto tiempo dedicada a la montaña desde bebé como has dicho se hablan muchas veces de los valores y de lo que aporta a la montaña esos valores tú crees que te ha servido todos esos esos años dedicada a la montaña para afrontar la vida ahora como la estás afrontando totalmente totalmente primero la naturaleza y la montaña me dan el prana que traducido es la energía vital de la que venimos todos los seres humanos con lo cual es como beber agua para mí la montaña me sacia la sed espiritual porque al estar en medio de la montaña cuando estoy en la montaña cuando estoy en la naturaleza en el monte hay un reequilibrio energético del que aprendo porque si hay alguien algo inteligente en el planeta es la naturaleza si tú la observa se sabe regenerar sabe integrar lo malo y lo bueno la luz y las sombras la salud es la naturaleza la naturaleza quiere participar de la salud y la enfermedad entonces yo a través de la naturaleza he descubierto el poder vibrar no desde la enfermedad sino desde la salud entonces hay que integrar la enfermedad de otra manera y quizás eso me lo ha enseñado la naturaleza porque la naturaleza integra los procesos más agresivos destructivos como puede ser un volcán como puede ser el viento las tormentas y demás que forman parte de lo más destructivo como un proceso de regenerar y evolucionar y crecer y yo he aprendido eso no y por otro lado el hacer actividad en la montaña me ha enseñado a caerme y a levantarme y por naturaleza me centro más en levantarme que estar caída el proceso de caer como ha sido el caerme con la enfermedad en la vida cuando lo trasladas a la metáfora y al símil de subir una montaña sabes que oa cualquier deporte que hagas en montaña sabes que te puedes tropezar puedes caer es necesario llorar por la caída en ese proceso de gestión de emociones pero es fundamental y más importante aún centrar toda la energía en levantarnos porque ese es el proceso de la vida y eso te lo enseña un árbol caído bueno vicky me gustaría que aprovechar a nuestro canal para visibilizar os pero sobre todo para aportar esa referencia no porque para para nosotras sois referentes sois unas unas referentes maravillosas e importantísimas para otras personas que te están escuchando me gustaría que a esas personas les dijeras lo que te dices a ti misma no para seguir adelante para tener energía y para tener esa sonrisa tan maravillosa yo siempre digo que cuanto más duro es el camino más pura es el alma que lleva a la cima quizás esa es mi mantra del que saco la fuerza les diría que no se rindan que todos tenemos las mismas capacidades de resiliencia siempre que aceptemos y afrontemos aquel evento por duro que sea como un aprendizaje de enseñanza bueno pues yo voy a aprovechar esa frase tan bonita no del camino la cima la dureza porque te conozco hace muchísimos años si eres un gran ejemplo de fortaleza de superación es impresionante tu ánimo que además siempre animas a los demás y bueno siempre para mí es un honor hacer estas entrevistas porque me parece importante todo el mensaje que dais en este caso no sólo es por ser tú tu enfermedad sino te doy las gracias por ser mi amiga por haberme acompañado en mis momentos también muy difíciles por estar ahí por siempre ofrecerme todo tu ser y porque estoy convencida de que eres un alma pura llena de energía que tienes muchísimo que dar así que vamos a luchar juntas para que sigas hacia adelante porque tenemos que hacer mucha montaña juntas así que muchísimas gracias piqui muchísimas gracias gracias por este abrazo al alma mão eu 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 1